En el video de hoy te voy a mostrar como decoré las tortas de cumpleaños para mis hijos Primero siempre hago un pequeño boceto, si dibujo muy mal, ya lo sé pero me ayuda a darme ideas de como la quiero decorar Bueno, ya tengo la torta armada, un bizcochuelo con dulce de leche y la voy a cubrir con ganache de chocolate celeste Si, directamente con la ganache tenida de color, así no tengo necesidad de forrarla Hay diferentes tipos de técnicas para cubrir la torta con ganache Yo la verdad que estaba bastante apurada porque estaba preparando toda la mesa dulce así que directamente eché bastante cantidad por encima y comencé a darle la forma Pero te recomiendo que si recién estás comenzando a decorar tortas primero le hagas una capa finita para atrapar las migas y que no se te manche todo el resto de la ganache Y una vez que esa capa finita haya endurecido, sí puedes continuar colocando todo el resto de la ganache En mi workshop online de tortas decoradas con ganache te enseño varias recetas de ganache que puedes utilizar y también diferentes técnicas para cubrir la torta Las dos tortas las cubrí con el mismo color de ganache, las dejé enfriar en la heladera de un día para el otro y ahora que ya está fría la estoy emprolijando con un cuchillo bien filoso, liso, un cuchillo de oficio y estoy alisando la superficie y sacando todas las imperfecciones simplemente raspando un poquito con el filo del cuchillo Una vez que ya tenés listo el fondo, podés dejar la torta a temperatura ambiente si los rellenos son aptos para estar fuera de la heladera y comenzamos con las decoraciones Yo utilicé la técnica de collage calqué un dibujo de las caras de Mario Ulbici lo recorté y ahora cada parte la voy a cortar del color correspondiente estoy usando pasta americana pero también puedes utilizar pasta para cubrir tortas mezclada con pasta de goma para que se mantenga un poquito más firme es importante utilizar un bisturí que sea bien filoso así es más fácil realizar el corte una vez que tenemos el corte lo podemos ayudar con los dedos para que quede más lisito y así vamos a realizar con cada parte de la figura cada pieza que voy cortando la voy reservando sobre un papel separado para freezer o un papel film y voy a ir armando toda la figura en una bandejita para asegurarme de que las piezas coincidan lo mismo voy a realizar con cada partecita del color que corresponda primero solamente ubico las piezas y le voy dando la forma yo prefiero dejarlas sin cubrir para que vayan secando y tomando un poquito más de consistencia y luego que tengo ya todas las partes recién ahí voy a comenzar a pegarlas ahora sí que ya tengo todas las piezas voy a comenzar a pegar principalmente las de la cara con pegamento comestible el que se compra en las casas de repostería pero si no tenés también puedes hacer tu propio pegamento comestible mezclando un poquito de cmc con agua evita la cantidad de pegamento que hay que utilizar ya que si pones mucho se va a sobresalir y puede manchar el adorno además si le pones mucho va a tardar más en secar y se puede mover de lugar la figura una vez que se secaron los ojitos le voy a hacer la pupila con marcador de tinta comestible y también le voy a pegar los otros detalles que faltan como la nariz que hice una bolita achatada y las cejas con un pincelito retiramos el exceso de azúcar impalpable y ya está listo para pegar sobre la torta sobre la torta también lo voy a pegar utilizando el pegamento comestible para que quede bien firme dejé el cuerpito separado de la cabeza para que me sea más fácil de manipular estoy acomodando todo un poquito y luego también le voy a poner la M en el gorrito y el trajecito azul y los botoncitos de la misma forma voy a pegar a Luigi en la otra torta y ahora te voy a contar también como hice el resto de los adornos para arriba de la torta preparé cartelitos con el nombre de mis hijos Super Manu y Super Guille y el número 5 estoy utilizando estos cortantes de letra y número de metal chiquititos corté de los colores del logo de Super Mario y los pegué sobre el fondo negro para todo esto estoy utilizando pasta de goma porque quiero que endurezca completamente los pegué intercalados para darle el efecto de las letras del logo de Mario con un pincelito retiro el exceso si te queda muy manchado puedes pasarle un poquito de alcohol para que salga bien todo el azúcar le hice algunos detalles con el marcador de tinta comestible y ahora voy a cortar todo el cartelito con ángulos rectos también para mantener el efecto del logo de Super Mario y este me parece un momento ideal para que si todavía no lo hiciste te suscribas a este canal para enterarte de todos los videos activa la campanita y contame mientras en comentarios si te está gustando esta decoración termino de emprolijar y luego voy a realizar lo mismo con el otro cartelito lleva un poquito de tiempo pero la verdad que el resultado es muy lindo y es fácil ahora te voy a mostrar estos sellitos que utilicé para hacer algunas de las decoraciones de la torta algunos simplemente los corté en pasta de goma y los pinté a mano y otros directamente los corté del color correspondiente como la planta carnívora tiene varias partes decidí pintarla con colorantes diluidos en alcohol este es otro de los adornos y para pegarle los palitos utilicé chocolate blanco por detrás y los dejé secar así quedaron los adornos para pinchar en la torta y en los laterales utilicé adornitos de pasta de modelar hechos con ese molde algunos los pinté a mano como ves acá los honguitos ya que tienen dos colores y otros los hice directamente del color correspondiente los pegué todos en la torta con el pegamento comestible como ya hicimos con las figuras grandes y así quedaron las tortas ¿qué te pareció? déjame en comentarios si te gustó esta idea si la vas a utilizar de inspiración y ahora te muestro como quedó toda la mesa dulce donde utilicé los mismos cortantes y sellitos para decorar todos los dulces K-Pops Oreos bañadas en chocolate alfajorcitos por suerte a mis hijos les encantó ¿hay algo más que te gustaría que te muestre? espero que te haya servido mucho y te cuento que Mario no pasa nunca de moda así que espero que en algún momento la puedas utilizar te espero en el próximo video ¡Gracias!